Entonces, ¿vamos a la parte norte de la isla? Sí, en Nueva Devon, es donde están los fundadores de Libertad. Y ahí es donde Rafe ha llevado a tu hermano. Seguramente el tesoro estará allí. Solo tenemos que salvar a Sam antes de que lo encuentren. Atento. Ahí arriba. Me lo han prestado tus amigos de Shoreline. ¿Te has deslizado hasta aquí abajo desde allí? ¿No? Era lo más difícil para llegar. Ahora solo tenemos que mirar cómo volver a subir. Nate, ¿me ayudas a subir? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Mucho aquí? ¿En la isla? Unas horas o así. ¿Has visto la porquía? Sí, desde el cielo. Impresionante, ¿verdad? No me fijé mucho. Estaba más preocupada en el encuentro. Bueno, bien. Así que, ¿te ha contado Sully lo que pasa en este lugar? Sí. Henry Aiden. 400 millones, 12.000, 100.000, algo así, ¿no? Esas. ¿No te dejas? No había mucho que hacer durante el vuelo. ¿Ah? ¿Ese es un ascenso? Eso es. Avery debió de contratar a los mejores ingenieros de la época. Seguro que lo usó para mover los suministros, Riori. Sí, tiene la boca. Tu coche está ahí. Solo tenemos que subir. Bueno, ¿qué te parece? ¿Por dónde? Echemos un vistazo. Demasiado alto. A ver si hay otra manera de subir. Tiene que haber algo por aquí. Tiene que haber algo por aquí. ¡Refrescante! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Estoy bien! ¡Más o menos! ¡Todo controlado! A ver si puedes volver a subir. ¡Sí! ¡Sí, estoy en ello! ¡Sí! Nate, ¿crees que podrás volver a subir? ¡No hay salida! En fin, ¿funcionará todavía el ascensor? Lo dudo. Tiene 300 años. Ha estado en la intemperie. A ver si funcionó... ¿Lo logré? ¡Parece! ¡No hay salida! ¿Subes? ¡No, no, no! ¡No! ¿Crees que podrás volver a subir? ¡No hay salida! En fin, ¿funcionará todavía el ascensor? Lo dudo. Tiene 300 años. Ha estado en la intemperie. A ver si funcionó... ¿Lo logré? ¿Qué parece? ¿Subes? Próxima planta, rota de caballeros. ¿Que esto todavía funcione? ¡Qué pasada! Lo he agafado. Pues vayan, nos... Nos vemos arriba, supongo. Chips, ¿tienes un cigarrillo? ¿Quién coño es? ¡Buenos movimientos! ¡Cielo! No es nada. ¿Y por dónde está el coche? Será más fácil verlo desde más arriba. Vale, buena idea. Nos estamos hartando de hacer ejercicio, ¿no? Mira, Shoreline. Han encontrado tu coche. Técnicamente, el coche es suyo. Bueno, recuperemoslo. ¿Crees que estará con Rick? Menuda fiesta. ¡Aleza, adiós! ¡Aleza, adiós! ¡Aleza, adiós! ¡Buenos movimientos! ¡Aleza, adiós! ¡Aleza, adiós! ¡A la derecha, Nate! ¡A la derecha, Nate! ¡A la derecha! ¡A la derecha, Nate! 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 ¡A la derecha! ¡A la derecha, Nate! 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 Más extraño. Parece lo bastante grande para el coche. Espero que este también funcione. ¡Nate! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, 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 no ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡Mierda! ¡Aquí es un blanco perfecto! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Muévete, Nate! ¡Hostia puta! ¿Estás bien, Nate? Sí. ¿Y bien? ¡Vamos! Tú conduces. ¿Estás segura? ¡Si se te da genial! Después de eso, necesito un descanso. Bueno, muy bien. Merecido. Estoy pensando... Toda esta arquitectura e ingeniería se siguen baratas. ¿Crees que quedará algo del tesoro? Eso es lo que nos preguntábamos. No, poco va. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Espera! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Vuelvo a tener el topón! ¡Estamos llegando! ¿No habrás traído una muda de ropa? ¿Verdad? Pues sí. ¿Real? Está en el avión. No da nada. La presa. Podemos cruzar por la esclusa. ¿Verdad? 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 Vamos allá. ¿Verdad, Nate? Está bloqueada. Vale, probaré con la otra. Debe haberlo visto. Y tras la puerta número dos... Parece que está despejado. Bien hecho. ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? Vamos allá. ¡Mierda! 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 Mira esto. ¡Agárrate! ¡Lo conseguimos! Parece sorprendida. Igual un poco. ¡Estamos arriba! ¿Cuál era la probabilidad de que funcionara eso? De momento llevamos dos de dos. Lo que significa que nos aguarda la catástrofe. El molino funciona. Es buena señal. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a subir el coche al ascenso! ¿A quién le gustaría este sitio? Pues al encargado del ascensor. ¿El encargado del ascensor? Bueno, como si no iba a pasar las inspecciones de seguridad de los piratas. ¡Vamos! 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 Disfrutar de sus vistos, ir a ver con los tiroteos ahora. No puedo dejar cuando esta situación te supera. Sí, está en todo el tema ese. ¿Qué nos va a sentir bien así? ¿Qué nos va a sentir bien? Muy bien. ¿Sabes? Aunque creas que me estás protegiendo, no tienes derecho a dejarme de lado así. Da igual lo que sea. Deberías venir a contármelo para que lo solucionemos. Juntos. Como un equipo. Ya lo sé. De veras, pero... Yo, yo... ¿Sabes qué? Vamos a centrarnos. Ya hablaremos de esto luego. Próxima parada, Nueva Devon. ¿Qué nos va a sentir? ¡Gracias! No quiero tener que preocuparme. Lo intentaremos. Cambio y corto. Bien. Debería estar al otro lado del puente. ¡Aguanta! ¡Nate! ¡Aguanta! ¡Da la vuelta! ¡Vamos hacia la catarata! ¡No puedo! ¡La corriente es muy fuerte! ¡Nate! ¡Nate! ¡Ahí! ¡Podemos preparar por esas rocas! ¡Voy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡Nate! ¡Nate! ¡Catarata! 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 ¡Nate! ¡Bien! ¡Estoy bien! ¡El árbol no está bien! ¡Oh, venga ya! ¡Adiós, coche! Sí. ¡Vamos! No intentaba protegerte. Es que había prometido acabar con esta vida. Los dos lo hicimos. Sí, pero yo no cumplí. No te lo dije porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? De perderte. De perderte. Supongo que... Me protegía a mí mismo. ¿Sabes? Hay mucho terreno que cubrir. Sí. Hay que moverse. Sí. Por aquí. Por aquí. Al menos estamos en el lado correcto del río. Sí. No habría sido nada malo. Veo una apertura ahí arriba. Bien visto. Y ahora... ¿Cómo subimos ahí? ¿Cómo subimos ahí? Avery tuvo buen gusto al elegir su isla. Quizá podamos volver algún día de vacaciones, ¿eh? Quizá. Quizá. tastes es muy arroj stiff una a la derecha. Pasa te...? No! ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Anda! ¡Mira el cártel! ¡Traidor! ¡Un rebelde! ¡Menuda forma de morir! ¡Aquí hay otro! ¡Ah! 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 Perdona, colorido. Lo siento. No más patíbulos.